de la República, particularmente a la Comisión Especial de Cambio Climático, por organizar junto con la sociedad civil este foro, que como bien decía Gonzalo hace rato, la idea es sentar las bases para el análisis de esta minuta. También nuestro reconocimiento a todos ustedes, amigos, amigas, que han aguantado aquí prácticamente todo el día, oyendo estos interesantes puntos de vista que se han vertido en los tres diferentes paneles. Queremos comentar que, de acuerdo a la lista de asistencia, asistieron a este evento alrededor de 110 personas de 13 entidades de la República, de Querétaro, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Campeche, Jalisco, Puebla, Durango, Quintana Roo, Estado de México, Yucatán, Michoacán, Ciudad de México. Si alguien, si alguna entidad se nos faltó de incluir en esta relación, creo que es importante que se anoten en la lista de asistencia para fines de documentar todo lo que sucedió en este foro. También quisiera señalar que estuvieron presentes servidores públicos adscritos a la CONAFOR, asesores de la Cámara de Diputados, organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, organizaciones gremiales de profesionales y técnicos, organizaciones del sector privado o el sector industrial, organizaciones de académicos, representantes de agencias de cooperación, representantes de núcleos agrarios, y desde luego ciudadanos, ciudadanas interesadas en el tema a título personal. Repito, como en el anterior caso, si alguna organización faltó de registrarse para efectos de la memoria, es muy importante su registro. Bienvenida, senadora. Estoy iniciando con algunos comentarios sobre los diferentes paneles. Quisiera pedir de antemano una disculpa por esta apretada síntesis que me ha correspondido hacer, y me disculpo porque originalmente en el programa nuestro amigo Sergio Madrid era el encargado de llevar esta parte, sin embargo, por un problema de fuerza mayor, no pudo llegar al foro, y me ha correspondido a mí tomar su lugar. También queremos destacar en estos comentarios sobre la realización del foro, el ambiente respetuoso de las diferentes participaciones que se llevaron a cabo, a pesar de que las visiones que se expusieron aquí, en algunos casos, eran diversas. Quiero hacer algunos comentarios de los tres paneles que se realizaron, y quisiera que estuvieran tranquilos, si no se retoma la totalidad de lo que se dijo en mis comentarios, dado que probablemente hoy o más tardar mañana todas las ponencias estén disponibles en el micrositio de la Comisión Especial de Cambio Climático, y también se ha hecho una grabación por parte del canal del Congreso, que aún no se sabe en qué fecha será transmitida, de manera de que tanto en las ponencias como en la transmisión, todos ustedes podrán recobrar la riqueza y la diversidad de todas las ponencias. En el panel uno, quisiera destacar que las diferentes participaciones entre los compañeros de Reforestamos México, de la Asociación de Plantadores, y por parte de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, y el Consejo Civil Mexicano, que representaba Gonzalo Chapela, coincidieron en que la ley necesita una actualización. Después de 13 años, es necesario que la revisemos. Sin embargo, tenemos puntos de vista divergentes de los diferentes actores que participaron en el proceso de discusión que se dio en el Consejo Nacional Forestal, y bueno, llama la atención que mientras, por una parte, se considera que la iniciativa que hoy se discute en el Senado no recoge las propuestas del CONAF, también hay la visión de que la iniciativa que actualmente se discuta en el Senado, sí las recoge. Hay algunos temas que se señalaron en este panel que me interesaría señalar, que es la necesidad de actualizar la ley actual, las novedades que hay en materia de desarrollo del conocimiento, en materia de cambio climático, y sobre todo la reforma constitucional en derechos humanos. Sobre el tema de transferencia de las facultades a la Comisión Nacional Forestal, Gonzalo nos comentaba que sin pronunciarse en este foro al respecto, valía la pena hacer un análisis profundo de los aspectos constitucionales, de los aspectos operativos y del posible conflicto de interés, y que pudiéramos tener un proceso adecuado de la mejora del proyecto, es decir, una discusión más amplia e incluyente. En el panel número dos, bueno, hubo bastante participación de parte de los asistentes, y el hecho de que no se pudieran leer todas las preguntas indica, pues, la necesidad de abrir más espacios para que todos podamos expresar nuestros puntos de vista. Destaca el pronunciamiento que hicieron la red OHA, esta red de jóvenes interesados en el tema, que piden fortalecer salvaguardas, fortalecer el manejo forestal comunitario, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, la participación de mujeres, jóvenes e indígenas, y solicitan ser incluidos en las discusiones que se lleven a cabo de la iniciativa. Bien, en el segundo panel, que fue, me parece, uno de los más extensos, y donde se discutieron los diferentes enfoques sobre el contenido de la ley, bueno, vimos algunos señalamientos en el sentido de que es regresiva la iniciativa en materia de derechos indígenas, que no se establece un sistema nacional de salvaguardas, y que únicamente se define el concepto de salvaguardas, que es regresiva en materia de participación social, que preocupa el debilitamiento de la transparencia en el Fondo Forestal Mexicano, se volvió a señalar el tema de la perspectiva de género como uno de los faltantes en la iniciativa, la posible invasión de competencias entre dependencias, y que se dejan fuera conceptos clave como manejo forestal sustentable, del que de pronto todos hablamos, pero que si no está definido en la ley, podría ser una omisión significativa. Por parte del gremio de los profesionales forestales, se hizo esta defensa apasionada de respetar el trabajo que se ha hecho en el Consejo Nacional Forestal. También se hizo hincapié en que la iniciativa de ley contribuye mucho a la desregulación, que es una de las demandas que hay en el sector, y sobre todo se afirma que no es un mal proyecto esta iniciativa, y de alguna manera se hace el cuestionamiento a la mayor parte de las organizaciones de por qué hasta ahora se hacen los señalamientos cuando hubo mucho tiempo para opinar. Los demás integrantes del panel señalaron que la ley es perfectible, que debemos darnos la oportunidad de tener una buena ley, que salgamos agrupados de este y otros foros y organizados para construir entre todos un proceso donde se vean reflejados los diferentes puntos de vista. Este llamado a la unidad se realizó en varios momentos del foro y creemos que es una de las cosas más rescatables. El hecho de que demos una defensa apasionada en nuestros puntos de vista no debería de significar que salgamos peleados, confrontados, y que no podamos establecer un diálogo respetuoso y democrático, como se señalaba por parte de uno de los ponentes. Bien, me llamó la atención un par de frases de nuestro amigo Francisco García, que señalaba que la ley debe discutirse de manera extensa en el tiempo y diversa en opiniones, y que no es otra cosa que no corramos, porque llevamos prisa, e incluyamos los diferentes puntos de vista de todos los actores. Entonces, creemos que con un proceso de esta naturaleza podemos tener una ley de todos y para todos. También en este panel, la senadora Sonia Rocha señaló que estamos aquí en este foro para hacer una mejor minuta, y si hemos tenido una ley por 13 años, bueno, pues vale la pena darnos la oportunidad de esperar unos meses y tener un mejor proyecto. En el panel 3, nos parece que hubo mucho más consenso en cuanto a los diferentes puntos de vista, y no dejo aquí de señalar lo que hace un rato señalaba nuestro amigo Martín Guadalo, en el sentido de que él consideraba que había más voces por la revisión y la consulta de esta iniciativa que a favor de que se aprobara en sus términos. Esto tal vez se explique por la composición de los asistentes, tal vez se explique por qué necesitamos abrir más espacios de discusión al respecto y llegar a consensos en ese sentido. En el panel 3 se destacó de nuevo el tema de la agenda de género como uno de los grandes faltantes, repensar el tema de las unidades regionales de manejo forestal, y trabajar el tema de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, y abordar el tema de la reducción de emisiones por deforestación y degradación, que es uno de los temas que se ha estado discutiendo en esta y la anterior administración, y que sin embargo no se recoge en la iniciativa de manera suficiente. Balthazar, como representante de las 16 organizaciones de silvicultores de Oaxaca, nos señaló que desde los 600 núcleos agrarios agrupados en estas organizaciones, demandaban un respeto a sus derechos y que fueran consultados. Los compañeros de Calakmul nos hablaron de la necesidad de recuperar el tema de acahuales, que ya estaba incluido en la anterior iniciativa, señalaron el tema de la descentralización en materia forestal, y también pusieron el dedo en los extremos que a veces tenemos en el sector forestal, que por un lado tenemos sobre regulación en algunos aspectos, y por otro lado la subregulación para otros temas. Ariel Morales nos comentó también del tema de la democracia constitucional, que la legitimación del poder público se basa en el respeto de los derechos humanos y de la bioculturalidad, que cuando hablamos de bosque para los pueblos indígenas, también debemos hablar de cultura y que no podemos separar ambas cosas. Nos señaló que los derechos humanos se reconocen, que no se pueden crear o cancelar, y que cuando se restringen, como pareciera ser el caso con esta iniciativa, debe haber una adecuada fundamentación y motivación, lo cual, de acuerdo a su punto de vista, no aparece en la justificación de la iniciativa. Me parece que Ariel abordó un tema fundamental, que si hablamos de consulta, tenemos que considerar un protocolo de consulta ciudadana y un protocolo para la consulta indígena. También señaló que no debemos asustarnos por el tema de las consultas, que no se trata de ir a tocar casa por casa y preguntarle a cada uno de quienes componen los pueblos y las comunidades indígenas, sino que las consultas se basan en la representatividad. Es decir, se tiene que entablar contacto con las organizaciones organizaciones que están acreditadas como representantes de pueblos indígenas y de comunidades locales. Señaló que hay ya algunos ejemplos y yo destacaría que en la Comisión Nacional Forestal se está concluyendo un ejercicio sobre consulta con consentimiento libre, previo, informado o construcción de acuerdos, que es la consulta que se hizo de la Estrategia Nacional Red en la Mesa Indígena Campesina del Consejo Nacional Forestal. Es decir, que tenemos un ejemplo de que la consulta se puede realizar sin que se convierta en un ejercicio eterno que nunca llegue, digamos, a ningún lado. También tuvimos un llamado a todos los actores del sector forestal a la unidad por parte de Lourdes López, la disminución de la carga administrativa, que la ley debe ser de interés público y la necesidad de armonizar la ley forestal con la de cambio climático y responsabilidad ambiental, llenar los vacíos legales de acahuales y salvaguardas, no disminuir bajo ninguna circunstancia las facultades de los consejos y fortalecer la participación social en el fondo forestal. La visión de Fausto Quintana creo que es muy útil, sobre todo porque me parece que Fausto no estuvo involucrado en esta novela de las iniciativas y eso permite tener una visión desde fuera más imparcial y él nos señala que, bueno, lo que se presume es que una buena parte de la sociedad reclama que no ha sido debidamente consultada o tomada en cuenta y que lo saludable sería abrir este proceso de mayor discusión y de consulta. Bueno, finalmente, senadora, amigos, Hugo Galetti nos hizo una exposición muy apresurada por el poco tiempo que había de la visión regional que tienen las organizaciones desde Quintana Roo, nos habló de la pulverización de apoyos, que la organización no sólo debe ser gremial, sino también empresarial y los preocupantes procesos de desintegración que se dan en algunos ejidos y comunidades. Yo lo que digo, no puedo repetir todos los puntos que nos comentó Hugo, pero esto nos habla de la necesidad que construyamos también incluyendo las perspectivas y las visiones regionales. Bien, estas serían mis notas, senadora, respecto a los principales puntos de los diferentes paneles y, bueno, consideramos que la mayor parte de las opiniones vertidas señalan que es necesaria una mayor discusión de la iniciativa y la necesidad de abrir un proceso amplio de discusión y de consulta y que, como señalaba Ariel, tendría que considerarse una consulta, digamos, a la sociedad en general y otra para pueblos indígenas y de comunidades locales y que este proceso, si se diseña de manera adecuada, con una participación tripartita entre legisladores, Poder Ejecutivo y Sociedad Civil, no tiene que ser un proceso eterno, sino que se puede acotar perfectamente en el tiempo y obtener los resultados para tener un mejor proyecto. Muchas gracias. El desarrollo económico de política pública, de definir proyectos estratégicos, ventajas competitivas regionales, promoción del desarrollo usando la infraestructura institucional de México en el resto del mundo, de cara a los 14 tratados de complementación económica y de libre comercio, de cara al propio TLC, el darle valor agregado, porque, como usted señalaba, atinadamente, paradójicamente son regiones con la gente más pobre, pero en medio de una riqueza subutilizada. Entonces, ahí faltan detonantes, como vienen siendo las cooperativas, que no está prohibido ni están estigmatizadas en el mundo, hay muchos casos equitosos, incluso en México, cooperativas de consumo, de producción, economías de escala, agrupamientos industriales, desarrollo regional, sustentable, sostenido y equilibrado, son temas que no veo yo en las iniciativas y que entonces, pues, y por otro lado, lo que llaman en términos sajones el enforcement. Si aquí en cualquier ciudad, y no una ciudad grande de mayor dificultad, si una ciudad mediana de Coahuila, de Tamaulipas o de cualquier estado, por así decirlo, los desechos tóxicos se van al caño sin que haya en medio de los policías y de todos los inspectores, ¿qué se espera en medio de la sierra? Ahora, la tala desmedida hace ver que se requiere un nuevo sistema, romper paradigmas y con innovación crear una iniciativa como estoy viendo que inducen ustedes atiradamente. Entonces, el tema ahí es de alguna manera tener un modelo económico que recoja las mejores prácticas. Ahí está el Banco Interamericano de Desarrollo que tiene mejores prácticas y que ha logrado en Salvador, en Guatemala, implementar donde se ha reducido la brecha con Estados Unidos. Nosotros la hemos aumentado. Entonces, la subutilización, el valor agregado, las compras gubernamentales, no nada más en México, sino en Estados Unidos y en el resto del mundo, en los tratados, es letra muerta en estas iniciativas lo cual se me hace que es un talón de Aquiles, una camisa de fuerza que hace que no sea exitoso tan noble propósito que presiden ustedes, señora senadora. Muchas gracias y disculpe que tomé la palabra. Soy el doctor Cabeza y trabajo en la coordinación para servirle. Muchísimas gracias a todos los participantes. Generosamente se trasladaron de diferentes partes de la República Mexicana que tuvimos la participación de 202 personas en lista de asistencia de tres entidades. El compromiso de su servidora es entregar las conclusiones a las comisiones a donde llegó la minuta, que es la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que preside la senadora Nifa Salinas y su servidora es secretaria de dicha comisión, a la de Estudios Legislativos, primera, que preside el senador Raúl Gracia y también a la Comisión de Desarrollo Rural que preside el senador Fidel de Médici. Serán entregadas estas conclusiones. También le vamos a entregar a estas comisiones la lista de más de 30 mil firmas que nos entregó el biólogo Raúl Bennett. Me encantó la participación de los jóvenes, la participación de cada uno de ustedes. No sé si está aquí el ingeniero Juanalo. Bueno, lamento lo que expresó aquí. Quiero decirles que en el Pleno somos 128 legisladores de diferentes fuerzas políticas con diferentes formas de pensar. Su servidora piensa que una ley que es discutida, que es analizada, una y otra y otra vez sin miedo alguno, llevándolo a la selva, llevándolo al desierto, llevándolo a la costa, llevándolo al bosque templado, llevándolo a todas las religiones que tiene México, será una ley fuerte. Si en el 2003 tuvimos la ley que estamos ahorita discutiendo, esta nueva ley en el 2003, donde, como lo dijo el senador Encinas, pasa por unanimidad, nosotros tenemos que lograr que esta nueva ley le sirva a los mexicanos, le sirva a los recursos naturales, le sirva a todos, pero principalmente a los dueños de los bosques. Pero lo que tenemos que asegurarnos es guardar el equilibrio entre la conservación y la producción. no podemos de tanto conservar, pues estar importando siete mil millones de dólares, como tanto lo mencionan, en productos forestales. Si podemos explotar nuestros bosques y de ahí generar empleos y generar riqueza, eso es bueno, pero no a costa de terminar con nuestra riqueza que tenemos ahí y que es obligación nuestra cuidarla. Así es que de forma personal yo pienso esto, la ley se tiene que discutir hasta que la mayoría de los que queramos participar, hablo académicos, expertos, comunidades, organizaciones civiles, no gubernamentales, etcétera, quien quiera entrar a este análisis y a esta discusión, sigamos. Por ejemplo, todavía escuché ahí en las conclusiones que hay dudas de cómo va a quedar esto. Me entregaron un trabajo el doctor, no lo veo por aquí, ¿se llama doctor? Carlos González, pues él es parte del Consejo Nacional Forestal, un trabajo ya muy bien hecho, artículo por artículo y que le aprecio muchísimo a su generosidad, que también por supuesto lo tenemos que discutir y entonces vamos a entregar esto. Voy a platicar con los senadores de las distintas fuerzas políticas en espera de que tengan también ellos una generosidad, un amor por la patria, por los recursos naturales, por su protección, que valga la pena esta reforma después de 14 años, que valga la pena y que sea una mejor ley que la que teníamos en 2003 y solamente para poder lograrla necesitamos ponerle freno a la ansiedad, a lo rápido, a lo así, a la y se va. No. Por mi parte estoy en contra de que se procese esta ley y la ley de biodiversidad de forma rápida, ¿sí? Que extrañamente a mí me producen muchas dudas. Entonces, para quedar bien claro en esta cuestión, este, otro tema, el fondo forestal, otro tema que nos dio mi estimado amigo Francisco, que tiene un baje de mucha experiencia de haber trabajado en Semarnat, precisamente en el área forestal y que me platicaba preocupado de cómo lo iban a hacer los técnicos con ciertas palabritas que hay en algunos artículos que no iban a poder operarse bien. Todo eso lo tenemos que hacer en foros diferentes, en foros de analizar esto. Así es que a consulta pública a los pueblos y a las comunidades indígenas, a consulta a foros regionales. Sí, señor, lamento decirles que no depende de mí, pero esta es mi postura y la hago pública de una vez por todas. Terminando con esto, señores, quisiera clausurar este foro. Si se pueden poner de pie, por favor. Gracias. Y siendo las cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos, damos por clausurado este foro tan importante, tan rico en este análisis, en este debate de hacia el análisis de la minuta de la ley forestal. Muchísimas gracias, enhorabuena para todos, bienvenidos a su casa al Senado de la República y nos veremos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.